Bueno para la fase 1, necesitamos un buen modelo, yo usaré este, primero, creamos un documento con las mismas medidas de nuestro fondo menor, no importa, vamos a filtro e interpretamos nubes, después nos vamos a imagen ajustes, tono saturación, y habilitamos colorear, y lo ponemos en un tono morado, jugamos con la intensidad y listo, la importamos a nuestro trabajo, la ponemos en modo de trama, y con una goma de tamaño proporcionado, borramos un poco, quiero que presten atención aquí, vamos a clonar la capa ya después de haber borrado una porción, después agarramos una la pasamos por detrás de la del modelo, borramos dependiendo el efecto que quieran conseguir, yo quiero que una parte del gas salga de lado, así como se ve en el ejemplo. Supongo que saben donde usaremos esto, bueno en mi caso solo marcaré las zonas de piel como esa pequeña parte del codo, y un poco el rostro, miren el ejemplo ya que borro, clono, y uso algún tipo de modo de capa, así que usaremos una textura para ello, recuerden que marcaremos las piezas, acercándonos a la capa de ellas, presionamos control, y damos un solo clic, y nos creara un trazado del contorno de ella, con la textura que les mencione, hacemos la acción de copy paste, que es control más C y control más V, y listo tenemos un resultado como en el ejemplo, miren bien como lo hice, repitan esa parte del video, si es que no me entendieron o se hable demasiado rápido, también pondré en una pequeña parte del rostro, entendido? Ese efecto lo saque usando una capa en normal, la clono, y la pongo en luz lineal, bueno, espero les haya gustado el video, nos vemos en otra ocasión, descarguen todos los recursos estarán en la descripción del video, saludos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!